Ya estamos en primavera, ¿qué tal si vestimos nuestro hogar de color y también de aromas? Hoy voy a hablarte de cómo puedes tener un huerto, pero a la misma vez un jardín hermoso para que tu casa luzca mucho más bella. El primer paso es identificar el área donde quieres hacerlo, no importa si vives en un apartamento o si tienes un pequeño espacio o simplemente un balcón, podemos hacerlo también utilizando canasta, se trata de que eches tu ingenio a correr, porque podemos tener nuestros hogares bonitos sin importar en dónde vivas. Una vez hayas identificado el área perfecta para tu jardín, es momento de escoger qué quieres sembrar. Podemos combinar flores con plantas aromáticas y también, ¿qué tal si un poquito de pimientos y ajíes para que nuestra comida quede más rica? Se trata de eso, de tener diversidad y a la misma vez funcionalidad en nuestros espacios que se vean hermosos, pero que podamos sacarle el mayor provecho posible. Busca papel y lápiz, que te voy a enseñar aquellos que son bien fáciles, que puedes cultivar tanto en canasta, pero también en el suelo. Ajíes, pimientos, berenjenas, microgreens, las habichuelas tiernas son una gran opción y son súper rápidas también. También un árbol de papaya, puedes tenerlo también en una canasta. Fácil, rápido y en menos de seis meses ya vas a tener frutos. Estas son solo algunas. También en el área de las flores puedes añadir orquídeas o cualquier otra flor que veas ornamental, que te encante, que le dé color a tu espacio y vida. Si tu presupuesto es limitado, no te preocupes. Una opción es comprar tierra y semillas. Te ahorrarás mucho dinero. Si vas a sembrar en tierra, simplemente coloca la bolsa, abre la parte de arriba y hazle huequitos por debajo. No vas a necesitar tiestos y ahí vas a poner las semillas a germinar. En caso de que lo que tengas sea un balcón en un apartamento, no te preocupes. Siempre en tiestos, pero aquí te puedo dar una idea. Mira, decora esos tiestos, píntalos, ponlo bonito. Se trata de que disfrutes todo el proceso y que también lo hagas tuyo. Vas a disfrutarlo, vas a sentirte bien y también vas a tener un espacio hermoso. Algo que no debes olvidar es regar tus plantas a diario. Recuerda, a la hora de comprarlas también fíjate cuáles son de sol y cuáles son de sombra. Esto es bien sencillo. Mira hacia arriba. Si están en un lugar con techo, son de interior. Si están en un lugar con techo, pero le da bastante el sol, son interior-exterior, así que pueden estar en ambos lados. Y si están a pleno sol, son de sol. Así será mucho más fácil poder escogerlas. No olvides el abono. Consulta dónde las compres. Ellos te dirán cuál es el abono perfecto que necesitas para ellas. Así van a crecer más saludables, más rápidos y también se verán mucho más hermosas. Vienen abonos que simplemente son para que florezcan. Y tengas tus flores todo el año. Son muchos los beneficios que las plantas te pueden brindar. Haces actividad física, te sientes mejor, te ayudan con tu salud mental. Adicional a eso, embellecen tus espacios. Tienes alimentos seguros. Te ahorras mucho dinero en el supermercado, entre muchos más. Así que te invito a que comiences tu jardín hoy. Son tanto los beneficios y lo mucho que lo vas a disfrutar, que realmente lo vivirás.